¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my God! ¡Se cansaron! ¡Va, Mikey! ¡Suscríbete! 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 ¡Mirro como está gozando y bailando! ¡Hace que no se veamos! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maico, baila! ¡Mikey, baila! ¡Maici! 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 ¡Ven para acá! ¡Ponte acá! ¡Cambiente lugar! ¡Eso! 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 ¡La voltecita, Mikey! ¡La voltecita! ¡Maici! 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 ¡Cambiente! Y escucha lo que fue a parar, guay. En la parranda las cosas iban bien, en tu lado fui mi mandado a ser. El tipo de alcazao se la besó en un mago, en el otro que es parte a mi niña. El propio novio estaba bien animado, ya en su cuerpo se sentía enamorado. Se descuidó la niña, se la llevó a la esquina, y sin saber lo que no había que no. Su regañito, su quebradito. Su regañito, su quebradito. Su regañito, su quebradito. Su regañito, su quebradito. Y empieza el tormento. Pobrecito. 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 Pobrecito.